Hacemos un programa que se llama Barité, que sale en Todo Noticias, en TN. Artesano, de acá de Victoria. Y la idea, les quiero mostrar a los chicos cómo hacer una bombilla de alpaca. La idea del programa es conocer los costumes, tradiciones, formas de vida que van pasando en toda la parte de acá de Argentina. Nosotros dos, como nos ven así, viajamos por toda la cara de Caldera. Tengo 30 años, 25, nadie más que eso. Y vamos conociendo un poco y vamos viajando. Todo el tiempo estamos viajando con la camarita, las lentes, la mochilera, el auto. Tiene un ritmo impresionante el programa. Sí, 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 la idea es esa. Es un poco tratar de contar en 7 o 10 minutos lo que dure el total del programa. La historia del lugar. Por ejemplo, en este caso estamos contando sobre el mate, por eso estamos acá en la cara. En uno de los mejores lugares, no se puede llegar a ser la bombilla del mate. Y la idea es contar con diferentes personajes el mate. Entonces vamos contando a un historiador, alguien en el campo, un isleño. Entonces todos nos van contando la historia. Entonces no hay un conductor. Las preguntas, la misma gente del lugar cuenta la historia. Va a ser el relato. Claro. ¿Ya conocían Victoria? ¿Habían venido en otras oportunidades? Sí, pasamos varias veces por acá. Yo tengo familia, vuelvo a decir lo mismo. No sé, nunca la conocí, le mando saludos. No, Belli, me corta doble L. Un apellido conocido aquí en Victoria. Sí, conocido. Bueno, familia, mi abuelo, un acercado. Generalmente, yo lo que hago es ponerle un adorno, una bombilla, un aplique, un calado. Se puede hacer una marca de una estancia, se puede hacer iniciales, un logo de una empresa. Cualquier cosa se le puede aplicar. Eso es lo que dice, se puede hacer a pedido. Como estamos en una cuestión más tradicional acá, más de gente marxana, como me gusta decirlo a mí, le vamos a hacer una bolera. Pasamos por acá, estuvimos con lo de Canoero, haciendo unas cosas con él, pero filmar algo acá todavía no, y algo seguro, que alguna excusa lo contoremos. Siempre decimos lo mismo. Nosotros vamos donde nos inviten, felices, para poder contar algo. Siempre en cada lugar hay algo para contar. Puede ser la historia de un pescador, puede ser la historia de alguien que vive en el medio del campo, y tengas la luz mala, pero hay cosas, todo nos sirve para poder ir armando las historias. Ahí está lista la bombilla con la voladora, está toda fea, como que eran todas quemadas, pero bueno, ya ahora van a ver cómo se van a limpiar. Después de haberla asado por ácido, un ácido ilíctrico, queda así. Recuerda que estaba toda quemada, toda oscura, bueno, queda así, color aluminio, sin brillo. Ahora lo que le hicimos, se aprecia mejor ahora. Las manuelitas que hicimos, ya estamos listas para pulirlas, para darle brillo. ¿Cuándo podemos ver el programa y esta emisión en particular? El saldo de la semana que viene, o la otra, o la otra. No sabemos muy bien por ahora, porque estamos con material encima, entonces van pasando mientras lo van editando. Este material lo editan ahora, en estos días, pero... El programa sale de jueves, viernes, sábado y domingo, y se van repetiendo varias veces durante el día, y también a ver el fin. Buenas gente, muchas gracias por venir a Victoria y mostrar parte de lo más que va a hacer. Gracias.